¿Qué opina el Inge Alejandro Rodríguez de esto, precisamente, del gran apoyo que les está dando la afición? Lo escuchamos. Es algo que a nosotros nos obliga y nos compromete, pero es muy bonito, emocionado, siempre. Yo creo que ahorita no es momento para mí hablar de un clásico en la final. Nosotros vamos con la mente de Toluca mañana y aquí el domingo y el clásico, si se da, ya hablaremos la próxima semana. Claro, claro. Yo creo que en este momento sí los equipos no pueden estar pensando en si habrá una obra clásica. Primero tienen que pensar en ganar la semifinal y luego ya ver contra quién les toca. Ya habría tiempo si se da la famosa final regia de la que tanto hemos hablado y la que tanto desearíamos que se diera en esta ciudad. Eso es un partido, Mario, que los de nuestra generación llevamos 40 años esperando a ver si se da y no nos ha tocado. Es un evento raro. Y es un evento que, la verdad, por eso yo insisto, hoy, más allá de rivalidades, lo primero es apoyar todos a los dos para que pasen, porque vamos a ser testigos de la historia de la ciudad. A nosotros se ha tocado una evolución en los últimos 10 años. Han sucedido cosas que no pasaron a los otros 30. Exacto. Los famosos clásicos en semifinal. No, no. Es una cosa. Y el otro día que estaba cerca lo de la final. El cálculo es así. 50% de probabilidad es que uno de los dos pase a la final. Y el 25%, antes de empezar los juegos, de que los dos lleguen. Por deseos, yo creo que todos en esta mesa y todos en la ciudad deseamos que sea el clásico. Yo sí veo difícil. Sí, futbolísticamente está la moneda muy gruesa en el aire. Yo también la veo difícil, pero la vez pasada también la veo difícil. Pero esto es clásico, no importa. Y estuvieron a dos minutos de pasar, ¿no? Y ya cuando estaba a dos minutos, te lo juro que lo menos que se hablaba en aquel entonces era de las posibilidades de que fuera muy alta, de que Monterrey se diera el clásico entre los dos. Pero cuando estuvo a dos minutos, yo ya no me la creía. Y la verdad es que cada vez se va a dar. Yo veo las dos instituciones como están económicamente, como están administradas, con todos los defectos que les encontramos, cada día va a estar más cerca que una final se dé. Porque aquí el detalle es, no es solo el buen momento futbolístico de los dos para llegar a la final, sino que el rol de juegos se acomode de forma que no se enfrenten antes. O sea, porque lo futbolístico dices, bueno, los dos pueden andar bien un buen tiempo y van a llegar lejos en muchos torneos. Incluso en el uno y el dos de la general. Pero que no se crucen en cuartos o en semis, esa es la variable que no depende de ti. Entonces, eso es lo que hoy habría que tratar de aprovechar. Y bueno, evidentemente van a tratar cada uno de ganar su partido. Vamos a la última fecha con posibilidad de que se jugara un clásico regio en cuartos de final. Imagínate que lo que dice Tonio es así. No es tan fácil que se vuelva a repetir la posibilidad de una final. Y bueno, es que ya estuvo esa posibilidad más cerca. Y Tigres no la aprovechó con una desconcentración de esos últimos cinco minutos el día de Santos. Ese partido, qué barbaridad. Bueno, vamos a revisar también el video de Toluca porque Tigres se fue de aquí por ahí de las tres de la tarde, más o menos partió el vuelo. Llegó a Toluca una hora, hora y cuarto más tarde. Y ahí están nuestras cámaras con toda la cobertura de los aficionados que los estaban esperando, los que van a ir al partido, los que viven por allá y se van a acercar ahí para estar con el equipo. Y pues ahí estaba el momento en el que los aguardaban a su llegada al aeropuerto de Toluca, donde voló de manera directa el equipo de Tigres. Y ahí los vemos hoy por la tarde, por ahí de las cuatro pasaditas de la tarde, llegando. Y la gente que vaya a viajar, es un estadio chico, pero ya en estas instancias, yo creo que sí consiguen boleto. Yo creo que sí han perdido 600, 700 aficionados de Tigres. No creo que va a tener para conseguir boleto, es lo que yo calculo. Lo que decimos del estadio tiene mucho que ver. No es lo mismo el día domingo, Monterrey, donde va a ir a un estadio donde siempre boleto queda, la hora... No, pero aparte en el Azteca son cuantos aficionados más que la bombonera. No, no, en el Azteca sí, en la bombonera. Pero por ser la hora del partido, el de mañana ya no me voy a boleto, se juega más temprano, ¿verdad? A las siete. Mucha gente trabaja y los aficionados de aquí sí van a viajar y van a encontrar boleto. Yo creo que sí. Vamos.